Hola a todos, yo soy Fran y hoy me encuentro en una casa del barrio Vaseo del Puente. He escuchado rumores sobre el servicio de agua, la calidad de agua en el municipio de Piedecuesta. Y quiero que hablemos un poquito hoy sobre este tema. Como parte de la supervisión del servicio de agua, la Piedecuestana de Servicios Públicos realiza diariamente controles de calidad en puntos estratégicos del municipio. Bueno y me encuentro en uno de los 22 puntos de muestreo del agua en Piedecuesta, donde la Piedecuestana de Servicios Públicos verifica la calidad de ese servicio que le llega a todos los piedecuestanos. Una vez se hace la recolección de las muestras de agua, esas son llevadas al laboratorio donde se realiza el proceso de medición de turbiedad. Determinación de color, alcalinidad del agua, toma de sulfatos de agua y se determina si el agua cumple con las normas para ser distribuida. Me encuentro con Jenny, ella hace parte de la Secretaría de Salud del municipio de Piedecuesta. Bueno Jenny, cuéntanos un poquito sobre la preocupación que tienen algunas personas en el municipio de Piedecuesta sobre la calidad del agua. ¿Se puede consumir, no se puede consumir? ¿Qué hacemos en este caso? Claro que sí, el agua de Piedecuesta es apta para consumo humano. También nosotros desde la Secretaría de Salud como autoridad ambiental realizamos supervisión, vigilancia y control de la misma. Si al abrir la llave en su casa y encuentra un color blanco en el agua, no se preocupe. Esto es debido a los trabajos de mejoramiento y mantenimiento de la planta de tratamiento de la colina. Al abrir las compuertas y el agua salir con tanta presión, aparecen unas microburbujas que hacen parecer el agua de color blanco. He escuchado que algunas personas se quejan por el cloro en el agua. Quiero contarles que esto es normal. Esto hace parte del proceso de potabilización del agua, que elimina microorganismos y bacterias. Gracias. Gracias.